Hola papus, sean bienvenidos a un nuevo vlog Si les cuento, estoy de papá Luchón, Julieta se fue a la estética porque mañana nos vamos de viaje, ¿o no? Y no Si, correcto A la playa de Disney Correcto El punto es que Julieta nos abandonó esta mañana, así que hay que cenar lo que sea que encontremos y nos animemos a hacer Vámonos Justamente el último día, antes de irnos de vacaciones, entonces todo el día de hoy va a estar lleno de preparativos, de pendientes y demás Y los vamos a llevar con nosotros Habiéndoles dado el desayuno, vamos a hacernos un capuzón Y miren, quien decidió aparecer, para volver con su familia Les conté que fuiste a la estética, muéseles tu mano Bueno, en el vlog Tengo dos colores diferentes, por mi dedo machuca En el vlog pasado les contamos que Julieta se destrozó el dedo Ya entendí, wey, dormida, o sea, fue al baño, puso la mano y cerró la puerta Ya solo se les tampona el dedo es tremendo Me achure el dedo Dos colores diferentes ¿Por qué? Lo de dos colores no entendí por qué Mi amor, porque uno es gel y el otro es esmalte normal No, no me quise poner gel en la uña achurada, dije no vayas Último día de pendientes Paul tiene que ir a comprar dinero, tiene que ir a cambiar dólares Cambiar dólares, imprimir mi permiso para entrar a Estados Unidos Unas cosas para grabar con Tiago No hemos hecho la maleta nuestra Ayer me quedé, ayer estuve desde las ocho y media de la noche Hasta las once haciendo la maleta de los niños Sí Como por espacio Y limpiamos el cuarto también Y limpiamos el cuarto de los niños que era Tremendo, un caos Un desastre absoluto Les da una suerte para este día de preparativos Ay, a ver, ¿qué me trajiste? Alasín, bomba Papá, papá Bla, bla, bla Aparentemente es mi cumpleaños Entonces me trajeron un cupcake ¡Sóplale! Muy bien ¡Bravo! El chino sopeó ¡Mordida, mordida! ¡Adiós! Acabo de cambiar dólares para llevarnos al viaje Me parece increíble, güey El dólar no sé cuánto está en su ciudad o en su país Pero no mames, está a 16 pesos mexicanos Y por otro lado me cambiaron la tarjeta Me dieron esta que ya no tiene números de ningún tipo, güey Tiene por ahí un código QR Que lo tapo a lo pendejo Aunque sé que probablemente no sirve para nada ¿Cuánto tenía con la otra, güey? Que seguramente esto ya es bastante viejo Vamos súper, súper bien con todos los pendientes Acabamos de grabar ya el perdiendo la herencia ¿O no, chicos? ¿Sí? ¿Eligieron bien o no? Yo elegí el de la América ¿Y este? Pues sí ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro el cabrón! ¡Qué raro el cabrón! ¡Qué raro el cabrón! Así que bueno Continuamos con los pendientes Y a darle Güey, se me olvidó por completo grabarles la comida Comimos sushi, güey Pero andábamos tan apurados Julieta para irse Y yo también para venirme al gimnasio Que ni alcancé a grabar nada Así que bueno Vamos a darle al gimnasio Y regresamos a esa maleta Que no la he hecho, mamón Nos vamos en menos de 12 horas a Miami Ya llegamos con este perry Ya lo agarré Justo previo a meterle ¿Qué toca hoy? Toca pechuga y tríceps Pechuga y tríceps Vamos a darle Vamos en pirámide a ver qué tal Vamos a bajito Porque estamos en las últimas de la maleta ¡Qué desmadre, güey! Tenemos un desmadre Pero esperamos que Quepa todo El problema no es llevar maletas Tenemos un montón de maletas cada uno El problema es que vamos dos familias En una sola camioneta Y que caben pocas maletas ahí Muy bien, papus Y siendo las 11.45 de la noche Me voy a despedir aquí de este vlog Nada Dejen su like Suscríbanse Si les gustan estos vlogs Le estoy echando todas las ganas Para que tengan tomas bien perras Para que sean vlogs divertidos Para que sean vlogs movidos Y justamente se viene lo mejor Porque el día de mañana viajamos a Miami Estaremos un par de días Y después de ahí Ahora sí arrancamos con la super vacación Así que bueno Papus Gracias por acompañarme Dejen su like Suscríbanse Y nada, güey Compartan este vlog En sus redes sociales Los amo Cuídense Su